Felipe Rojas Jr., coach de banca del equipo de los Leones del Escogido. ¿Qué le ha parecido este primer día de práctica? Bien conforme, contento con nuestro primer día. Obviamente las integraciones comienzan a pasar ya en el transcurso de los inicios de la práctica, pero un buen primer día, de verdad bien contento de ver peloteros como de la talla de Starling Castro. Se presentó de muy buena forma, listo para practicar y para prepararse para esta temporada. Precisamente tener a Starling Castro, un pelotero con toda esa experiencia del béisbol de Grandes Ligas, otro tipo también como Gerson Bautista que ha estado en Grandes Ligas, ha sido importante con los Leones del Escogido. ¿Qué tan bueno es para el grupo? Bastante importante. Tener un tipo como Starling, que obviamente quiere continuar y mantener su carrera de béisbol, tenerlo aquí integrado desde el primer día, con un grupo ya de muchachos jóvenes, inclusive muchachos que cogimos en el draft este año, ayuda bastante. Y más de la forma y la intención de cómo queremos empezar nuestro campo de entrenamiento. que peloteros como él tomen las riendas desde el primer día, que den el ejemplo desde el primer día para ya las próximas integraciones que vayan viniendo y llegando. En el caso de Gerson también, de verdad me siento muy contento que Gerson está con nosotros desde el primer día. Como siempre, bien jocoso, comunicándose bastante bien desde temprano, se presentó en muy buena forma. Tener un tipo como él liderando los brazos jóvenes que tenemos es importante. Todos sabemos la importancia, y valga la redundancia, de prepararnos bien, de preparar nuestro pitcher, nuestro golpen desde el primer día, y tener una persona como él, de verdad, ayuda bastante. Algunas caras nuevas aquí, como Carlos Reyes, Francis Peguero, Gerardo Gando, que fue tomado en el pasado draft, Sammy Tavares, eso hablando de pitchers, Ricardo Céspedes de ofensiva, Fredo y Bautista también de ofensiva, jugadores nuevos. ¿Qué te parecen esas integraciones tempranas también? Como hemos hablado, o sea, importante de ver muchachos que cogimos en el draft, muchachos muy talentosos. Uno ve, por lo menos el primer día, cómo se está moviendo, tirando sus sesiones de bullpen, aparando y eso. Vemos que tenemos brazos muy interesantes, físicos muy interesantes. De verdad, bien contento. Tú acabas de mencionar a Peguero, que estuvo con nosotros un momentito el año pasado, también verlo desde el primer día, y entender el compromiso que él siente de reportarse desde hoy, también nos agrada bastante. Felipe, los planes de los Leones del Escogido en esta primera semana de práctica con los jugadores, ¿qué nos puedes decir? Bueno, obviamente, esperando que en el transcurso de la semana se continúe integrando más de nuestros jugadores. Los primeros días, básicamente, comenzar a darle forma al formato de nuestro día a día. Creo que es algo que hemos hecho buen trabajo en temas de comunicación ya con nuestro dirigente Pedro, mi persona, también Cristo Fermadera, que está encargado de coordinar el terreno. Y, como digo, básicamente, asegurarnos que los muchachos todos los días cojan su rutina de rolling. Obviamente, también bateo, ya tenemos, como mencioné hace un momentito, ya tenemos pinches que están tirando sus bullpenes. Y, claro, mientras el grupo va creciendo, entonces vamos juntando un poquito con nuestro formato. Muchas gracias, Felipe, y éxitos. Gracias, siempre a la hora.